hola qué tal cómo estás espero te encuentres súper bien tienes un xiaomi en este caso yo tengo el xiaomi Redmi Note 9 con MIUI 12 y todavía conservo el estilo de notificaciones y centro de control de MIUI 11 y versiones anteriores pues bueno hay una opción para poderlo activar acá en notificaciones y luego te vas a panel de notificaciones centro de control y activar nuevo centro de control pero como en este caso no sale pues te voy a dar una aplicación definitiva y modificada no vas a correr riesgo con tu seguridad privacidad etcétera etcétera actualmente tengo la versión MIUI 12.08.0 algo así bueno por ahí va la versión estable y vamos a descargar la aplicación que necesitamos de aquí desde app google.org y la aplicación se llama mira vamos a retroceder mi centro de control pro apk que es desde aquí vamos a retroceder la segunda opción que es la versión 3.8.6 y luego te vas acá directamente le das clic aquí le das clic y te va a salir acá la pregunta para descargarlo tú lo vas a descargar tú lo vas a descargar y una vez descargado pues sencillamente le das clic en abrir y si no pues te vas directamente aquí donde dice descargas vamos a esperar un momentico descargas está vacío está vacío vámonos acá al administrador de archivos no hay lío descargas y vamos a organizarlo listo aquí nos sale lo último que hemos descargado que es esta que pesa 4.8 megabytes vamos a abrirla y nos va a salir configuración le damos en permitir que es directamente acá nos sale esta advertencia le damos aquí en soy consciente esperamos que termine el contador saber un momentico saber y luego le damos en aceptar una vez ahí nos retrocedemos y le damos en instalar la instalación es supremamente rapidita de esta forma vamos a cambiar esta este centro de control cierto va a analizar el antivirus pues esperamos que termine de analizar nos salimos y nos vamos acá donde dice mi centro de control luego aquí donde dice no ejecutado le vamos a dar en el interruptor y nos vamos acá donde dice notificaciones nos va a salir esto vamos a ubicar mi centro de control y nos va a salir nuevamente la advertencia chuleamos y esperamos que termine el contador muchachos porque esto lo hace por funciones de seguridad así que no se preocupen ya sabiendo que la aplicación es confiable no hay ningún problema nos vamos acá en otros permisos vamos a identificar los permisos de esta aplicación que es modificar las configuraciones del sistema vamos a poner que si tú quieres permitir siempre en mi caso yo lo voy a notificar pero pero por el vídeo vamos a darle en permitir siempre cambiar conectividad wifi permitir siempre acceso directo a la pantalla de inicio permitir siempre mostrar pantalla de bloqueo permitir siempre mostrar ventanas emergentes permitir siempre nos regresamos no se activaron todos los permisos creo que todos los permisos ya se activaron pero bueno listo ya nos vamos a accesibilidad le damos aquí servicios descargados le damos aquí y luego accesibilidad la activamos le damos en permitir luego ya nos va a salir esto le damos en aceptar y mira que ya se nos muestra la barra está bastante oscura no te asustes de este lado nos muestran las notificaciones y de este lado nos muestra lo que son el centro de control vamos a darle una personalización muy pero muy buena acá donde dice colores le vamos a dar acá en color sólido la transparencia pues la vamos a cambiar un poquito vamos a cambiar la transparencia la subimos y ya tenemos la transparencia ya pues un poco más atractiva si quieres vamos a darle un color un tanto azul un tanto azul tirando a claro el azul y pues le damos a aceptar y mira como se ve de hermoso le damos acá en color de fondo y ahí si le colocamos un color azul que es el color para los iconos para que se vea así resaltado si quieres darle un tono más pero más claro pues ya lo que debes de hacer es seleccionar uno que resalte más vamos a poner aquí uno que resalte bastante y le damos en aplicar de tal forma que pueda resaltar más mientras más claro sea el color mucho mejor para nosotros color de fondo de las notificaciones y color del texto ya lo exploramos en un próximo vídeo aquí dice color dinámico de las notificaciones bueno si en determinado caso a ti te llega una notificación te va a llegar acá o te va a salir una ventana emergente va a resaltar que no le hemos dado todos los permisos necesarios para ciertas funciones pero esto lo exploraremos en un próximo vídeo muchachos espero que esto les sirva para su dispositivo xiaomi para que tengan el centro de control de MIUI 12 como tal y no el centro de control antiguo para aquellos que no lo puedan activar si tú en determinado caso puedes activarlo aquí en configuraciones no necesitas instalar esta aplicación así de que no hay lío dios te bendiga hasta la próxima no 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 no